Música Hay potas que perdonan, morenita encantadora Como agente coratora, ya yo esa voy pa' Jaitén Yo he ya atacado este de mi hija más dichosa Con tu otro piel amante, un beso y el escobiaré Un beso y el escobiaré, tu desprecio es quisera Si hay niñe, hay tu en espera, hay mo' aguí, ser hay tú Apeinando a ñiñandú, en olvido y despreciado En mi vida de salvado, lleno un pan de llepo y tú Música Muy buenos días, que hay ujata y poh, noñe puruma Y lo vi, caja, ya, 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 ya compartita más en la mesa redonda Tena, tata yerepe, placero yerepe ¿Eh? Taha' eha eha, piñané cociname Tengo de, echa tata yu, e m'mui m'mui, jaopie, mui ya, 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 ya ahí un día en el ambiente campesino y andereza y cuáles un millón de pueblos jarepe o está súper o está hoy yo voy a ya supe un mi shopping jade buen día supercuerrao pesamos a bien ver más que en el programa de que la corta japa ella monte guaraní me castellano de yo para pegue a pep ni límite o pampa S.N.T. Sistema Nacional de Televisión S.N.T. Sistema Nacional de Televisión Buen día América, buen día Europa S.N.T. 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 S.N.T.S. S.N.T. 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 S.N.T.S. S.N.T.S. S.N.T. S.N.T.S. 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 El mundo entero, para cambiarte yo soy parte de este suelero Patria de héroes y caballeros Que al saludar siempre se quitan el sombrero Que al despertar van rumbo al alma Con esperanza porque el sueño no descansa Orgulloso de decir Soy de raza guaraní Esta es mi tierra, este es mi canto Es la alegría de sentir que tengo tanto Que no me alcanza el mundo entero Para cambiarte yo soy parte de este suelo Esta es mi tierra, este es mi canto Es la alegría de sentir que tengo tanto Que no me alcanza el mundo entero Para cambiarte yo soy parte de este suelo Viajando yo por mi pueblo Que me dibuja en sus paisajes Sentimientos Viajando yo por mi pueblo Que me dibuja en sus paisajes Música Música La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días 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 ¡Ah! 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 ¿Cómo? ¡Ah! No existe para mí, no es viviente, sé feliz. Abre el raíz y el corazón, el país bolaño, jardín por ahí te. Se con ahí te miro y el cojo de acuércoles. Lo ver un amaco, ya está píñol, está ñaño mojero, ya mandó un bebé. Abre el raíz y el corazón, el país bolaño, jardín por ahí te. Entonces la pérdida es que guaraní, castellano es guaraní, por ley de lenguas. Para que todos hablen guaraní, concejal Tony Apuril, uso obligatorio del guaraní en autos públicos y protocolares de la municipalidad, de la intendencia y la junta municipal. Y mi animación, maestro de ceremonia, castellano, pe, te y, jaguarání, pe, otro, ayer, pa, ya opea, oye, ya poana, ya opecuevo, o pamba e o seba. De resolución, pe, junta, pe, guaba, jamba e, ordenanza, cuera, o, guillapóana, castellano, jaguarání, me, upea, oye, uréjito. Ah, justamente, pe, ja opea, ley de lenguas, y voy a echar, profesora. Entonces, pe, oña cumplimio de catú, ojo, o sea, y se ahí, pe, ja opea, oñepu, no, para guaduput, y catú, no, oye, pues, o en todos los departamentos. Por ley. Por ley, sí, sí, sí. Y por voluntad patriótica, cuera. No, 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 nie, leí, pe, a echar, y, leí, pe, a echar, leí, pe, a echar. Pero, pe, da, e, de, imaginá opea, che gusta la guaraní, no dá che gusta y la guaraní, sino que por ley, a pebeña en el enviapoco a la peguaba miércoles 13 de septiembre va a expandir este día a la mañana de cada día gracias doctor suerte hasta mañana chau chau con el amor las 4 y me de un punto y me llevo a un día esta peiza a oye a a a a a a a a